Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En esta oportunidad les voy a dar mi opinión sobre la serie documental La desaparición en el Hotel Cecil. La historia de Lisa Lam fue un fenómeno viral. Forenses, detectives, medios de comunicación, plataformas virtuales y youtubers Estaban todos a la expectativa de cómo se desarrollaría este misterio. Ahora, y con el misterio resuelto, sale el documental Es buena, es mala, trataremos de no caer solo en eso y analizaremos el documental en sí. Para esto es necesario contextualizar las expectativas y la realidad La opinión está dividida. Por un lado están los que creen que hay dos capítulos de relleno porque en el capítulo 2 ya se revela el misterio Y por otro están los que en sí la consideran aburridísima e infumable por ser lenta y por dar información incompleta Sin embargo, para determinar si es así, hace falta analizar a detalle y para ello trataré de no irme por las tangentes El documental en cuanto a aspectos técnicos es un documental expositivo O sea, básicamente lo que vamos a ver en el documental son diferentes personas hablando Y lo que se busca con todos estos personajes entrevistados es lograr cierta autoridad de información Es una relación de poder. Ellos lo vivieron, nosotros los espectadores escuchamos Otra característica es el discurso argumentativo que tiene cada entrevistado Siempre hablan desde una supuesta verdad y en estos discursos hay contrastes o diferencias de opinión Por un lado están los investigadores, forenses y detectives Y por el otro los youtubers que representan la opinión pública junto a los medios de comunicación Justamente es por estas diferencias de opinión que se desarrolla el suspenso Un recurso clásico del documental policial y de investigación Si bien van a haber muchas entrevistas, también van a haber muchos archivos Vamos a ver archivos de las noticias de aquellos momentos Vamos a ver archivos de lo que era el Hotel Cecilens en sus tiempos remotos Por ello, el documental nos propone un contexto histórico a la hora de abordar el misterio en sí Es por eso que el Hotel Cecil es un personaje principal junto a Elisa Lam Al ser una serie documental se tomaron la licencia de hacer hincapié en la historia del hotel Dejando de segundo plano el caso en sí Me parece que la intención de los que realizaron esta serie fue plantearnos la situación social del centro de Los Ángeles Para que lo tengamos en cuenta a la hora de entrar en el caso de Elisa Lam Y entender las decisiones que debieron tomar los agentes y la opinión pública que se generó alrededor de esta Todo esto se elabora con archivos de imagen y video de ese momento, de ese año Lo cual es genial porque nos lo entregan en una calidad aceptable dentro de todo Sin embargo, ¿esto funciona? Quizás sí, para el que esté interesado en la historia del hotel Y esté acostumbrado a los ritmos lentos en cuanto a montaje Sin embargo, para aquellos que gustan de un montaje más rápido Y que venían para saber qué pasó específicamente con el caso de Elisa Lam Puede ser bastante reiterativo Algo que me llama mucho de esta serie documental es La propuesta de cómo te presentan a los personajes Por ejemplo, la representan y la caracterizan con muchas de sus publicaciones en Tumblr Y es a través de estas publicaciones que se arma un prototipo de personaje Se la caracteriza, sabemos cómo piensa, sabemos cómo razona Y los que hicieron la serie trataron de ficcionalizar una voz de este personaje También se hace la recreación de todos los personajes Por ejemplo, los youtubers que estuvieron involucrados en su momento Entonces, hay actuación, hay ficción Esto en los documentales últimamente se ha visto mucho más Ya nos lo ha dicho el teórico de cine documental Bill Nichols Pues sí, amigos, amigas y amigues Ahora la línea que separa el documental y la ficción es muy delgada Ahora todo depende de si esto garpa o no Quizá en los episodios 3 y 4 se pudo profundizar un poco más en Elisa Lam Que a lo largo del documental se termina sabiendo muy poco Podemos especular que fue por decisión de los padres Quienes no quisieron brindar los permisos necesarios Para que se hablara de cuestiones más personales Y por ello no se logró un acuerdo con los productores Ya que en la industria del cine todo debe ser legal Y debe existir sí o sí un contrato o permiso Y en última instancia pudieron haberlo hecho por respeto a Elisa Lam Me atrevo a decir esto porque ni los padres ni la hermana de Elisa aparecen en el documental No dan ninguna entrevista Todo lo que alcanzamos a ver de ellos son los archivos donde ellos aparecen Luego de tocar todos estos aspectos históricos en contraste del caso de Elisa Lam Encontraremos otro fenómeno bastante interesante que es el fenómeno de internet Por ello también sale a la luz muchas hipótesis Algunas más locas que otras Sobre qué pudo haberle ocurrido Este fenómeno de internet quizá fue una crítica de cómo puede deformarse una información por la opinión pública Y la obsesión de representantes sociales como la de los youtubers Que se los muestra al final incluso decepcionados de la resolución del misterio Ya que todas las hipótesis, otras incluso conspiranoicas Terminaron por derrumbarse También es una crítica al morbo de muchos turistas y youtubers Que empezaron a visitar el hotel tras la viralización del caso Y toda esta conmoción viral Incluso encontró supuestos culpables a la fuerza Como el cantante de death metal Que terminó dejando su carrera musical por el ciberacoso Quien aprovechó la oportunidad de este documental para redimirse Todo un despelote bárbaro En fin Mientras más sucede el acontecimiento Mientras siguen los capítulos en adelante Veremos que se sacan aún más conclusiones Y al final llegamos a la conclusión final Que no la voy a decir para aquellas personas que no la han visto Pero que sí conocen el caso Creo que el único inconveniente que tengo con el documental Es que la alargan un poco al final Ya se sabe todo lo que sucedió Pero quieren tratar de darle un cierre Pero se siente un poco forzado Un poco alargado Es un documental que en parámetros generales Me gustó Y que creo que la gente que le guste mucho de historia Y de crímenes Creo que este es un documental Que les puede llegar a gustar muchísimo No he hecho mucho spoiler Así que yo creo que pueden verlo tranquilamente Veanla Y si les gusta Y tienen otras hipótesis de lo que pudo haber pasado aquí Déjenlo en los comentarios Esto es Series Infinito Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!